de la tecnología. Y qué mejor seguir con este informativo y Armando Reigadas con esta sección, los placeres de la tecnología. Armando, qué gusto, buenos días. Al contrario, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, afortunadamente. Rumores y más rumores, fecha para el nuevo iPhone, ¿qué tal? El nuevo iPhone ya viene. ¿Ya viene? Ya, pues ya, es septiembre, septiembre mes del iPhone. Oye, pero no deja ni entenderle al anterior. Y ya está el siguiente, 10 de septiembre, es el martes de, este martes en ocho. Y bueno, pues ya circula la invitación. Ya por ahí los que tienen ya la presumieron. Y los que no tenemos, nos vamos a quedar aquí viéndolo. En el streaming, ni modo. Exactamente. A distancia, mi querido Armando, nos toca. Pero pues no va a haber muchos cambios. A cada quien parece ser que los buenos vienen hasta el año que entra. Por lo pronto van a sustituir lo que es el XS y el XS Max. Su sustituto podría tener tres cámaras. Uno de ellos va a tener la opción de la cámara lenta de 120 cuadros por segundo, muy lenta, vamos a decirle de alguna forma. Y podrán usarse para recargar los AirPods de forma inalámbrica. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas a tener tu teléfono, le vas a poner la cajita atrás y en automático tu teléfono va a cargar ya los audífonos para que no dependas, pues obviamente, de conectarlos siempre. ¡Guau! ¿Qué cosa? Pantalla de resoluciones similares a los antecesores, el puerto Lighting, no va a haber este cambio que se decía que íbamos a tener ya también el USB-C. Y bueno, van a incluir el chip A13. Es decir, pues ahí está. Vamos a estar muy pendientes. Obviamente, pues esta es la semana en que todo el mundo ya empieza a especular sobre todo este tema. Y una noticia muy buena, por cierto, aquí al margen. Apple ya autorizó, ya permitirá que terceras personas reparen los teléfonos, reparen los equipos. Es decir, va a surtir piezas y va a surtir herramientas para que los talleres que se dedican a la reparación de teléfonos puedan hacerlo y obviamente no pierdan las garantías y demás. Este es un gran paso, es una política que no habían utilizado ellos y a partir de este mes va a empezar en Estados Unidos. Obviamente ya aproximadamente lo veremos aquí en México. Pues muy bien, esperemos. Y ya casi salen a la par, ¿no? Los productos, o sea, ya México se pone en esos mercados, ¿no? Que son muy apapachados. ¿Qué es esto del Fire Phone? El primer smartphone ético. Fire Phone, el primer... Fíjate que es una empresa holandesa que se lleva a la tarea de hacer un smartphone ético. ¿Qué quiere decir con esto? Primero, que la gente que lo fabrica, la gente que está en las fábricas productores en China, pues tengan mejores condiciones de trabajo. Muy bien, ¿por ellos? Muy bien. Segundo, que los donde se producen los materiales para estos teléfonos, pues no hay empleo infantil, que la gente que trabaja ahí tenga buenas condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Pero además es un teléfono, lo estamos viendo en pantalla, que tiene varias caracos. La que más me llamó la atención es de que incluye dentro de la caja un desarmador. Y con ese desarmador tú vas a poder desarmar el teléfono en seis módulos distintos. ¿Y para qué? Si se descompone uno de ellos, en automático lo desarmas de manera muy sencilla, lo pides al sitio electrónico y te mandan el repuesto, lo vuelves a armar y ya está tu teléfono. A mí me pasó eso con Dell. Yo lo desarmé. Yo desarmé mi computadora porque compré una Dell hace muchos, muchos años y no servía y ellos, vía telefónico, un call center en Panamá, no sé dónde lo tuvieran, te hacen desarmar tu computadora y la arreglé. Pues así va a ser aquí, con una serie de tornillos muy sencillos de quitar, con esta misma herramienta que va a llegar en la caja, tú vas a poder desarmar tu equipo y si le hace falta algo, cambiarlo. La pila es recambiable, la batería cuesta con el equivalente a 400 pesos en el sitio electrónico, es muy resistente, trae todas las características de un equipo Android de gama media, trae la última versión de Android, por cierto. Y bueno, pues es un teléfono que no solamente te da el servicio, sino que te comprometes con una empresa más ética y con una empresa que hace más a favor de sus trabajadores, además de toda la cuestión sustentable de reducir las emisiones de CO2. ¿Por qué? Porque el teléfono es mucho más resistente y obviamente está diseñado a durar más tiempo, es decir, pues más allá del año, año y medio que duran normalmente los teléfonos, este te puede durar mucho más, sobre todo por sus características de reparación que no son muy difíciles. Oye, pues qué bien, qué bien, no me gusta tanto, pero bueno, está bien que tú puedas ahí meterle mano a tu teléfono. Oye, la NASA activa su primer reloj espacial, este sí debe de ser puntual, puntual, puntual. ¿Sabías tú que pierde un segundo cada 10 millones de años? Sí. Así es de puntual este teléfono. Perdón, teléfono, me quedé en la nota anterior, reloj. Bueno, el problema que hay ahorita en los viajes espaciales es que se necesitan relojes muy exactos, relojes atómicos, los relojes atómicos son muy grandes, muy pesados. Entonces el cálculo lo tienen que hacer en tierra, es decir, si tú vas a hacer el cambio de trayectoria de un satélite, de una sonda espacial, pues tiene que llegar la información a la Tierra, hacerse el cálculo y reenviarse la información al satélite, a la nave espacial. ¡Uy, qué bronca! Entonces aquí lo que está ocurriendo... Te angulas mucho, ¿no? Exactamente, sobre todo a las distancias, ¿no? Si estás en una misión en Saturno, una cosa así, pues la información tarda horas en ir y regresar. En este caso la NASA diseñó un nuevo teléfono, sigo con los teléfonos. Yo sigo con los teléfonos. Un nuevo reloj. Concéntrate. Que se llama reloj atómico de espacio profundo. ¡Ándale! Que tiene el tamaño de una tostadora de pan. ¿De ese tamañito? De ese tamañito. Es atómico. Funciona, como te decía, pierde un segundo cada 10 millones de años. Y este puede ser utilizado en cualquier nave espacial. La noticia aquí es que ya lo pusieron en un satélite que lleva varios experimentos, varias pruebas. Y ya lo echaron a andar. Es decir, ese reloj ya está funcionando en una nave que está... Bueno, un satélite que le está dando vueltas a la Tierra. Y la NASA va a probar cómo funciona. Si funciona bien, cómo está funcionando, etcétera. Y obviamente será el que utilizarán en futuras misiones a Marte, futuras ondas espaciales, etcétera. Oye, Armando, ahorita que estás hablando de eso, del espacio, a ver si la próxima semana, que yo creo que todavía va a estar vigente, el tema este del primer delito ciberespacial... ¿Qué cosa, no? ...de la astronauta, ¿no? Con su pareja. Exactamente. Que le hackeaba la cuenta bancaria y sabía todo. Se estaban divorciando, ¿no? Sí. Tienen un hijo, creo. Sí, tienen un hijo. Desde el espacio se metió a su cuenta y la hackeó. ¿Y ahora no saben qué hacer con la ley? Pues es que fue extraterritorial. Creo que ahí va a aplicar las leyes de Estados Unidos, que es lo que estaban observando porque no sabían. Creo que ahí podría aplicar. Digo, no soy legislador, legiste, no sé nada del tema al respecto, pero existe una legislación sobre naves en barcos y demás, cuando están en aguas internacionales. En aguas internacionales yo creo que podría aplicar algo similar. Pues sí, tienes razón. Hay que dar un poco de contexto a la gente. Hay una astronauta que estaba en el espacio, que está casada con su pareja, se divorcia, bueno, hay un pleito entre ellas, se divorcian, y en este proceso del divorcio, la astronauta que estaba en el espacio tenía mucha información. Sí, y se metía a las cuentas. De que te iba, ¿y por qué te vas a comprar ahora esto? Y ahora pagaste una cuenta en un restaurante de tanto, y te fuiste. Y la otra persona dice, ¿qué hubo, le por qué sabe tanto de mí? Y se dieron, habló al banco, se dieron cuenta, y todo llegó al ordenador, permítame decir muy a la española, a la computadora que tiene un registro de la NASA. Investigaron y esa computadora estaba en la Estación Espacial Internacional, y bueno, pues ya se hizo un escándalo ahí. Oye, hermano, ¿y esto es Netflix? ¿De los coches qué? Pues es un plan de la marca Porsche. Impresionante. ¿Por qué? Porque en vez de utilizar un coche, tú lo que vas a hacer es tener un plan estilo Netflix para usar el coche que tú quieras. ¿Cómo funciona? Pues tú pagas una suscripción de 595 dólares, baratita, y mensualidades de dos planes, 2,100 o 3,100. ¿Qué te da este plan? El uso del vehículo Porsche por 3,000 kilómetros, es el equivalente. Ah, qué padre. Cambio de auto ilimitado. 3,000 kilómetros es un chorro. Cambio de auto ilimitado a lo largo del mes. Puedes cambiar las veces que quieras de coche, camioneta, los modelos. ¿Pero qué es un leasing o qué es? Pues no es como un leasing, te digo, es un formato especial que están sacando ellos. Seguro y mantenimiento. Aquí la cosa es que habían sacado el plan piloto, nada más en Atlanta. En Atlanta está la oficina en América de Porsche. Y ahora ya lo están expandiendo a Las Vegas, a Phoenix, San Antonio y Toronto. En un plan que nosotros, bueno, para mí es inalcanzable, ¿no? Pues imagínate pagar una mensualidad de 2,100 dólares para tener acceso a un coche. No, imagínate de a 20. Pero la idea de ellos es que la gente que no utiliza sus coches los conozcan, sepan que se siente manejar un Porsche, y bueno, pues lo empiecen a comprar. Estaba oleando. Exactamente, pues aquí decían, pues muy sencillo, tú entre semana utilizas un cupé para ir a la oficina. Y cuando quieres andar de mi rey. Sacas el 911. Sacas el 911. Y el domingo que llevas a la familia a pasear, pues sacas la camioneta. No, pobre familia, imagínate, atrás de ese cochecito. No, por eso vas y lo cambias por una camioneta. Ah, ok. Y ya te vas en la camioneta con toda la familia, pero el sábado sales muy acá con tu Porsche, ¿no? Ya está, es el Netflix de los autos. Entonces, obviamente es para marcas inalcanzables para muchos de nosotros, pero seguramente veremos cosas similares, sobre todo en cuestión de nuevos planes y nuevas formas de... ¿Dónde pueden ver todo esto, mi querido Armando? Claro que sí, reseñando.com, tenemos toda esta información. Y también en mi Twitter, mi Twitter es a reigadas, reigadas con Y, donde platicamos de esto. Todo el tiempo está platicando Armando. Sí, trato de... Y contesta y está padre. Hay buen diálogo, ¿no? Exactamente, y mucha gente nos... Sí, y qué bueno que vas subiendo con la semana y temitas que luego nos pones también en conocimiento, que luego se nos pasa, porque hay tantas cosas que pasan en el mundo que ahí nos pones cosas en el radar interesantes. Gracias, Armando. Excelente, amigo. Al contrario, igualmente, muchas gracias. Nos vemos en un ratito más. 9.49, pausa. Fórmula Noticias. Fórmula Noticias. Fórmula Noticias. Gracias por ver el video.